Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, os voy a enseñar las cositas que me he comprado en estas últimas semanas y en este caso son productos de Kiko y de Elf. Os voy a dejar un enlace a este vídeo para que podáis ver el vídeo de compras de Sephora y de Rocher y como siempre en la cajita de información os dejo el enlace a la página de Facebook, al blog y al Twitter y simplemente si os apetece os podéis suscribir a la parte superior de este vídeo y nada más, pues vamos a empezar con las cositas que me he comprado vamos a empezar por Kiko, lo primero que me compré es este producto que es para contornear y esculpir la cara es un dúo y no recuerdo de qué colección era, pero bueno, yo lo compré en el Oulet y es en este tono, el 06 y los tonos son estos, el rosa lo estáis viendo un poco violeta pero es un rosa, un rosa bebé, pero un poquito fuerte de tonalidad, no es suave y el tono son estos dos de aquí, el que veis digamos en los nudillos el rosita quedaría este tono y el de contornear este como veis es un tono tirando como a, no es marrón, sino que tira un poquito como a naranjado y tiene un poquito de brillo dorado y es este de los que venían en la caja de así que como os comento, pues no recuerdo exactamente el nombre de la colección vamos a continuar con Kiko lo siguiente que me compré, como estaban las sombras de oferta, me compré esta que es la 152 aquí la estáis viendo como real, bueno, no sé si luego se va a ver bien, pero es un malva la siguiente que me compré esta, es la número 111 que es un verde militar, digamos, con brillo y me compré este azul un azul muy potente, como veis, que es el tono 165 os voy a enseñar los swatches, son estos tres de aquí quizás aquí se pueda apreciar más es un malva, como veis, oscuro, un verde estirando un verde militar y un azul los tres con shimmer, creo que estas sombras estaban a 390 o 290 o algo así por el estilo, no recuerdo como estaban los, todavía había esmaltes a 1,50 me compré estos dos este es un azul pero es un azul tirando, aquí lo estáis viendo azul azul, pero tira un poquito como a verdoso es el número 100, perdón 341 y este color tirando, este rosa tirando como a coralino que es el número 360 me compré dos lápices este que viene en esta cajita, que es este aquí, que es la gama Glamorous Eye Pencil en el tono 408 que es este verde que veis aquí este verde turquesa o azul turquesa y este rosita de al lado, que es para labios, que es este de aquí que es el número 204 como veis es un rosa y tiene bastante brillito es un rosa palo, digamos, no es un rosa así muy fuerte y lo compré porque me gustó tanto para alguna barra de labios que tengo como para poner solo y me compré este labial de la gama Shiny Pearl en el tono 191 que es este de aquí es esta rosa que es este de aquí como veis tiene un montón de brillo y me gustó mucho para diario esto en referencia a Kiko y luego en referencia a Elf me compré de la gama Studio este lápiz que es un lápiz transparente que es para poner en el borde del labio y que digamos que no se vaya el labial me compré estas dos brochas bueno, eso de 3,50 me compré estas dos brochas la de difuminar y una brocha normal me alegro de haberlas comprado porque bueno, me parece fatal pero Elf han subido los precios de estas brochas de 1,50 a 1,70 bueno, todas las de 1,50 me compré estas dos cajitas para poner las sombras de las de, valen 1,50 son como parecidas a los de MAC las cajas y quiero que no me compré nada más no, todo lo que tengo por aquí no hay nada más de ay, perdón, sí, os miento me compré esta sombra de Kiko de esta gama Water Eye Shadow en el tono 105 Cyberberry a ver si la puedo abrir esta no se dice Swatch porque si te digo la verdad ni me acordaba tengo ahí en la caja todo lo que fui comprando para enseñaros que ahí esto se me olvidó a ver si la consigo abrir con una mano son las que venían con este packaging 105 son de las que se pueden mojar o poner solas voy a parar el vídeo un segundo porque no soy capaz de abrirlo con una mano es esta sombra que veis aquí como veis es un realmente lo estáis viendo más oscuro de lo que es y es a ver si no sé si pigmento algo es este tono de aquí y me gustó como veis pigmenta muchísimo sin estar mojada no sé cómo enseñarosla pigmento un montón y me gustó bastante es similar a esta como veis pero esta tiene más purpurina digamos esta tiene lo que es este reflejo un reflejo metalizado y esta creo que me costó también 3,90 o algo así más o menos en el outlet y ahora sí bueno se me olvidó enseñaros antes que en el sefer también de los precios locos me cogí este bálsamo labial de yestu limón yestu carriage pero el de limón creo que es sí porque citrus es limón si no me confundo y nada más hasta aquí este vídeo de compritas de Kiko ya sabéis si queréis saber algo más pues me lo me lo ponéis abajo en un comentario y ya os hago un vídeo al respecto o ya os digo un poquito más sobre esto y nada más ahora ya que estoy aprovechando que tengo este ratín os voy a enseñar y os voy a grabar el vídeo de compras de IR que también pues una vez que esté el otro subido pues os dejaré el enlace aquí al final del vídeo aunque seguramente salga lo suba dentro de unos días para no subiros todo junto y nada más muchas gracias por verme ya sabéis deditos arriba si os gustan estos vídeos comentarios y si no estáis suscritos pues como os dije antes en la parte de arriba le podéis dar a suscribirse muchas gracias muchos besitos chao